Bueno, bienvenidos a nuestro tercer bloque, ¿no es cierto? Así es, señorita. Sí, es el tercer bloque, son las 8 y 25 de la mañana. Y tenemos el móvil en vivo porque en este momento se encuentra el lanzamiento del plan de salud en el Centro de Salud General Belgrano. Los profesionales del primer nivel de atención de 75 medicamentos que se incorporan y que son medicamentos que en algunos casos se repiten, pero en otros se agregan a lo que sabemos que es la dispensa. Para abordar más del 80% de las enfermedades prevalentes y de las consultas que tenemos aquí en el primer nivel de atención, que es donde se resuelven, aunque uno no lo crea, el 90% de las consultas cotidianas. Si nosotros comprendemos que el primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema y que claramente aquí es donde se resuelven la mayor parte de los servicios, es nuestra mirada la que está puesta en este momento, en este lugar, para el fortalecimiento. Pero el plus es básicamente avanzar y por eso aquí está el doctor Barcesa, que es el presidente de Laboratorios Chaqueños, a quien le agradezco su presencia. Es avanzar en el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología aquí en la provincia, en lo que nosotros denominamos la soberanía sanitaria y por supuesto en la creación de fuentes de trabajo y de puestos de trabajo porque la provincia va a producir sus propios medicamentos. Vamos a iniciar en una primera etapa seis principios activos, entre ellos, ustedes lo conocerán, ibuprofeno, enalapril, paracetamol, atorvastatina, produciendo aproximadamente casi un poco más de 5.480.000 comprimidos en una primera etapa que nos va a alcanzar para cubrir la demanda del 50% de estos insumos en el primer nivel de atención. Esto, como dijimos, que implica principalmente no solamente un esfuerzo económico, estamos hablando de recursos humanos, de tecnología, de puesta a punto de la técnica, pero claramente fortalecer la capacidad de la provincia para producir sus propios medicamentos, para distribuirlos con una logística integrada y para que a nuestros pacientes, a nuestros usuarios y usuarias, les llegue una droga producida en la provincia con el valor agregado que eso significa y por supuesto para la atención de las enfermedades que nuestra población atraviesa. En ese sentido, y agradecer, es una alianza estratégica la que tenemos con laboratorios chaqueños que ya se viene desarrollando hace tiempo, hay insumos y reactivos que se proveen al sistema público de salud y en eso están establecidos principalmente estas alianzas y estos lazos que necesitamos fortalecer. La etapa quiere llevar a un año la producción de más de 30 principios activos. Eso no solamente abarata costos, como dijimos antes, genera una producción continua de medicamentos sin necesidad de realizar compras específicas a los laboratorios, que como ustedes sabrán, todos los días aumentan los precios y que además tienen márgenes de ganancias exorbitantes y aquí la producción pública tiene un fin social y una utilidad social que nos parece más que central en estos casos. Asimismo, también sabemos que hay dos demandas particulares dentro del sistema sanitario que tiene que ver con la atención odontológica y con la atención oftalmológica. El plan de salud bucodental y el plan de salud oftalmológica están destinados a fortalecer tanto la alta complejidad como la baja complejidad con la incorporación de tecnología. Tenemos más de 318 sillones odontológicos en toda la provincia. Vamos a empezar, dividido en tres etapas, a recambiar esos sillones con una primera etapa de 75 sillones odontológicos nuevos distribuidos, más 25 que se suman para acompañar la capacidad operativa en toda la red provincial. Y a su vez también, a nivel oftalmológico, poder sumar aparatología de última generación, no solamente para atender a nuestros pacientes, sino para una necesidad que sabemos que económicamente tensiona los bolsillos de nuestros usuarios y usuarias, que es la producción de lentes. A partir de la fecha estamos ya a punto de iniciar la compra para producir los lentes para los niños, las niñas, los adolescentes y los adultos de nuestra provincia, que van a ser dispensados de manera gratuita a través de un laboratorio óptico centralizado aquí en la región metropolitana, pero también con un camión móvil oftalmológico que nos permita llegar a cada uno de los puntos más alejados de la provincia, porque sabemos que nuestra población necesita y merece esa prestación sanitaria. Además de lo que decimos con el plan de salud bucal y el plan de salud oftalmológico, tenemos particularmente una inversión proyectada de más de 300 millones de pesos en la incorporación de más camiones sanitarios. Como sabrán, tenemos un operativo integral de salud comunitaria que ha comenzado en marzo. Aquí están los coordinadores, el licenciado Juan Gauto y la licenciada Leidy Nichiporuc, que han estado por toda la provincia realizando operativos en conjunto con fundaciones, con asociaciones civiles, pero también siempre centralizando la coordinación con los hospitales y centros de salud cabeceras de cada uno, porque no somos el nivel central y el nivel operativo aislado, sino que debemos poder relacionarnos y trabajarnos y trabajar en conjunto. Hemos realizado más de 90.000 prestaciones atendiendo a más de 40.000 personas en diversos puntos de la provincia, llevando atención de especialistas y de consultas con esos profesionales a diversos puntos de la provincia. Debo destacar, y por eso está Silvana acá, que cuando nosotros realizamos los operativos, los realizamos en conjunto con otras instituciones. Y hemos podido sumar una gran variedad de instituciones, de organizaciones, como PAMI, como Incluir Salud, como RENAPER, como la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros con los puntos Violeta, con la Asesoría en Derechos Humanos, con la Asesoría para la Prevención y Erradicación de las Violencias. Nos parece importante pensar que acceder a la salud no es solamente acceder al control de una enfermedad, sino que claramente es priorizar la prevención en materia de salud y, por supuesto, generar el acceso a la puerta al resto de los derechos que sabemos que son necesarios. En este sentido, y además de lo que hemos hablado a partir de la reunión del sábado pasado, poder generar una logística integrada de medicamentos a través de una empresa pública también como Colono, implica una visión del Estado que tiene que ver con todas las empresas, con todos los organismos públicos transformados en una red que articule de manera lineal, pero de manera integrada, todo lo que se necesita para garantizar mejor salud para cada una de las personas que habitan este suelo. Para nosotros, como dijimos antes, no solamente es un enorme esfuerzo, sino que es un gran compromiso. A esto se suma todo lo que se viene fortaleciendo el sistema, el presupuesto que está proyectado para el 2023, la incorporación de tecnología, la infraestructura con hospitales y centros de salud refaccionados, ampliados y en algunos casos construidos a nuevos, hay realmente un presupuesto que se traduce en obras, que se traduce en políticas, que se traduce en programas y que claramente se traducen en proyectos que esperamos que todos y todas se sientan contenidos y los esperamos para seguir trabajando juntos, en conjunto con todos los trabajadores y trabajadoras de salud para mejorar todos los días el sistema sanitario. Reconstruirlo nos va a llevar muchos años, pero nada de esto sería posible sin la decisión política por un lado y la inversión económica por una parte, pero claramente con un acompañamiento fuerte y vital de los trabajadores y las trabajadoras que son el centro del sistema de salud. Muchas gracias. Bueno, volvimos. Exactamente. Vamos a regresar nuevamente cuando esté el gobernador Jorge Milton Campitaniz. Claro, sí. Está tentado acá atrás. Sí, no sé qué les pasa. No sé. Se nota que no se ven hace rato. Diría, mi abuela, se juntaron el hambre y las ganas de comer. Bueno, volvemos entonces a la conferencia. Está hablando el gobernador de la provincia, Jorge Milton Campitaniz. Y todos los que nos están escuchando. El día sábado nosotros tuvimos una agenda de trabajo con las distintas áreas de salud y de economía con el objeto de garantizar la simplificación del régimen de procedimientos para la adquisición de insumos y medicamentos. Nosotros estamos observando que en la República Argentina lo que se está generando hoy es un efecto de desplazamiento de la demanda al sector público. Las obras sociales cada vez atienden menos. El sector, la gente con un problema de poder adquisitivo, obviamente demanda más al sistema sanitario. Eso implica más demanda de insumos, más medicamentos y más recursos humanos afectados a la atención de la salud de la población. Entonces eso genera, obviamente, un mecanismo de colapso en el sistema sanitario que debemos nosotros extremar recursos para organizarlo. A su vez, hemos observado una crisis en el proceso de formación de recursos humanos en el sistema, desde enfermeros hasta médicos y distintas especialidades. Con lo cual, esto implica generar un proceso de inversión en materia de recursos humanos, en materia de tecnología, en materia de infraestructura sanitaria e instalaciones. Bueno, todo eso lo estamos llevando adelante. Por eso, el día sábado, nosotros articulamos un programa de 4.521 millones de pesos de desembolsos para liberar las distintas órdenes de compra, órdenes de pago, en materia de insumos y medicamentos que estaban retrasados. Nos fijamos el plazo para el mes de noviembre, ya excluyendo algunas, quedaron 3.900 millones de pesos para la cancelación. De manera que nosotros consideramos muy importante garantizar el abastecimiento de insumos y medicamentos en el transcurso de este mes de noviembre. Y obviamente, el plan de suministro tiene que ver con el mes de marzo y después, y ya, al mismo tiempo, empalmamos un proceso de licitación para la adquisición. Pero ahí, obviamente, hicimos una evaluación siguiente. Primero, hemos logrado propiciar que barbijos se fabriquen aquí, cofias se fabriquen aquí, cubrebotas se fabriquen aquí, camisolines se fabriquen en la provincia. Eso ya es un elemento importante en materia de insumos. También tenemos provisión de gas, algodón hidrófilo, que efectivamente se fabrica en las breñas, y eso abastece al mercado local. A su vez, estamos trabajando para soluciones fisiológicas, que estamos en ese contexto con la Universidad de Chaco Austral, a los efectos de garantizar el proceso de suministro, que también es importante. Y a su vez, un proyecto para la producción de oxígeno, que también es otro de los temas que hemos tenido retraso significativo con el objeto de aumentar la oferta disponible propia. Todos sabemos que el laboratorio de chaqueños lidera la producción de reactivos en la República Argentina. Por lo tanto, hemos trabajado y, obviamente, recibido un sistema de fortalecimiento para el financiamiento y la producción, pero ahora queremos que el laboratorio de chaqueños también pueda producir por lo menos el 50% de los medicamentos que tengan que ver con enfermedades prevalentes, que son más de 5.480.000 comprimidos, en un programa de inversión equivalente a 200 millones de pesos. O sea, lo que estamos haciendo es una gran inversión para incrementar la capacidad instalada de producción local para abastecer insumos y medicamentos. ¿Qué implica eso? Primero, insumos y medicamentos más baratos. Segundo, más accesibles. Tercero, accesibles, baratos, y genera empleo en la provincia, generando una trazabilidad y cadenas de valor integradas al proceso de prestación de servicios públicos. Con lo cual, eso es realmente una gran contribución que lo hemos querido hacer desde siempre. No ha sido fácil organizar las variables correspondientes, pero eso está claramente en sintonía. De manera que nosotros estimamos que en un programa de 3 a 6 meses podemos trabajar gradualmente en los procesos de provisión de insumos y medicamentos a los efectos de que en año 2023, con esta inversión de 200 millones de pesos, más otra inversión para soluciones fisiológicas, que serán cerca de 300 millones de pesos, podamos abastecer claramente con producción local la demanda existente. Eso es una gran contribución. La segunda cuestión es, vuelvo a insistir, la regularización en el suministro de insumos y medicamentos en el sistema. Porque hoy tenemos un gran problema. Una estructura oligopólica o monopólica de la industria farmacéutica en la República Argentina. Entonces, lo que se producen es aumentos exponenciales en los medicamentos, la gente no puede comprar, demanda más en el hospital público y en el sistema público, pero a su vez hay una cuestión concreta. A este ritmo van a quebrar todas las obras sociales, van a quebrar todos los bolsillos, y esto, si nosotros no somos capaces de arbitrar desde el Estado una capacidad regulatoria, verdaderamente vamos a poner en serio problemas el funcionamiento del sistema sanitario. Entonces, tomamos la decisión de generar producción propia y también tomamos la decisión de garantizar una estrategia de abastecimiento de una manera racional. Para lo cual, y al mismo tiempo, trabajamos la agenda digital, que significa la historia clínica centralizada, con el objeto de garantizar que, primero, no haya más turnos en los hospitales o centros de salud. Segundo, que exista descentralización en los centros de salud para atender la demanda, porque si no, todo se centraliza en los efectores de mayor complejidad. Ahora, tercero, también lo que nosotros pretendemos es que se registre la consulta por cada uno de los pacientes, el tema de los medicamentos e insumos suministrados por pacientes, con el objeto de saber exactamente cómo administrar el sistema. Porque cuando tenemos un mecanismo de administración del sistema que no es transparente y que no existe trazabilidad, el problema es que no se sabe de dónde salió el insumo y dónde llegó el producto. Entonces, ahora pretendemos que exista trazabilidad. Y trazabilidad significa imputación de cada insumo y cada medicamento por cada paciente atendido, a los efectos de evitar, por supuesto, pérdidas, roturas masivas o retiros, o inclusive un problema serio que tiene que ver con la compensación en el sistema. Muchas veces se compran medicamentos que no se usan y faltan medicamentos que se usan. Con lo cual, esa consolidación por trazabilidad y consolidación del sistema nos va a permitir una mayor optimización en el mismo. Entonces, creemos que esa es una primera decisión significativa. Segunda decisión. Atento a la demanda de medicamentos, ponemos este esquema de complemento del plan remediar, que se llama Plan Medicar, 75 medicamentos y una inversión de mil millones de pesos. Eso es muy importante porque nos va a permitir abastecer a la red de atención primaria de la salud y a los hospitales de menor complejidad relativa. Significa mil millones de pesos, 75 medicamentos para 200 efectores sanitarios. Tercer tema. Salud bucal. Nosotros vamos a adquirir 100 sillones odontológicos, un plan masivo de divulgación de uso de pasta dental y cepillo y a su vez a laboratorios protésicos con el objeto de mejorar la salud bucal de las personas. Mejorar la salud bucal también implica mejorar la perspectiva de ingesta alimentaria y obviamente tener un enfoque integral en materia sanitaria. Otro tema. La salud óptica. Ahí nosotros en salud bucal vamos a invertir 130 millones de pesos. En salud óptica vamos a invertir 200 millones de pesos, que significa laboratorio centralizado de producción porque la gente tiene esa dificultad. Primero, la atención. Y segundo, una vez que tiene la atención, si tiene que comprar un lente, el costo es inalcanzable. Por lo tanto, garantizar un proceso de producción centralizada es lo que nos va a permitir llegar a la gente. Salud bucal, salud óptica. Plan que implique plan en materia de remedios, que eso es muy importante, de suministro. O sea, plan medical, salud bucal, salud óptica, más un esquema de operativos sanitarios que nos va a implicar una inversión cercana a los 130 millones de pesos. y en ese contexto vamos a ir con un consultorio con especialidades, otro con laboratorio y farmacia, otro con consultorio ginecológico, otro con odontología integral, otro con diagnóstico por imagen, otro con odontología y otro con logística y depósito. Esa inversión en materia de camiones sanitarios con una red prestacional territorial se fortalece también con el plan de reparación integral que estamos haciendo en los centros de salud, con el otorgamiento también desde tablet, más moto, más ampliación y refacción de sistema. Decidimos hacer aquí esta conferencia de prensa porque este fue uno de los centros de salud del Belgrano que efectivamente remodelamos y ampliamos en forma integral. Entonces, es importante observar que nosotros con la producción pública de medicamentos genéricos, que vamos a llegar a 5.400.000... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!